¡Hola, hola, hola, hago la dos tres cuatro cinco seis siete excelente ocho nueve una más muy bien uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez muy bien más más barriga vuelta uno dos tres barriga cuatro cinco seis siete ocho nueve diez excelente muy bien vamos vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez cuatro 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 siete ocho nueve diez y seguimos en el proceso chau chau chau